Bueno, aquí llevamos la punta, en este caso de ejes delanteros, estas bases que vemos aquí son las bases de la barra estabilizadora, por eso el brazo Ackerman, que es este donde van las barras, debe ir opuesto a la barra estabilizadora. Y por eso el lado para ensamble es este. Si por alguna razón llegamos a armarlo con el brazo Ackerman hacia este lado, cuando vayan a instalar la barra estabilizadora que viene al lado opuesto, no van a encontrar dónde hacerlo. Esto es importante tenerlo en cuenta en los ejes. Por cargo 1721, vamos a lubricar la balinera. Esta es la balinera, la balinera que va en la parte de abajo, que es la encargada de soportar el giro, el giro de carga de la punta. Esa punta aquí en mi medio, no sé, le dicen cacho. El cacho del eje delantero. Estamos dándole un inicio de lubricación porque él apenas lo instalen en el vehículo, en el camión. Inmediatamente, lo primero que debe hacer es ir a un centro de lubricación para que le coloquen la máquina lubricadora. Es una máquina que trabaja aproximadamente con 3.000 libras de presión que entran a todo el sistema, desplazando el aire que hay en el sistema y que quede todo el sistema completamente lleno solo de grasa. Entonces, siempre va a permanecer engrasado. Los bujes con el pin maestro. Voy a engrasar, como les comentaba, esto es una lubricación de inicio, porque lo realmente importante es que lo lubriquen en el centro de lubricación con la pistola de presión. Esto es para que no salga sin una gota de grasa o lubricante. Aquí ya lleva un inicio de lubricación para los primeros giros o movimientos que puede tener mientras lo llevan al centro de lubricación. Segundo paso. Vamos a medir cómo está ese ajuste, ¿sí? Aquí, con respecto a la balinera de carga y giro, ahí donde está, tiene un ajuste bueno. Vamos entonces a colocar el splinder o pin maestro. Para instalar el splinder debemos tener en cuenta las ranuras donde van los cuñeros. Aquí están las dos. Este es un ojo o un tren delantero con dos cuñeros, al que llamamos doble cuñero. Ahí hay trenes que traen solamente un cuñero. Buscamos el lado más largo con respecto a las ranuras. Caballeros, y empezamos a hacer la instalación. Sí, señor. Es correcto, mi muchacho. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a instalar. Vamos a traer una herramienta fabricada en el coche. Que nos ayuda a instalar la balinera. Ella me aflojó un poco. ¿Qué es lo mejor? Ya yo estoy en el proceso de ensamble. Lo mejor es colocarle otra linea más, para que entre un toque, un toque más ajustado. Entonces, las lainas siempre van en la parte superior, en este tipo de eje delantero. Aquí tenemos una linea, la colocamos en esta área y ahora volvemos otra vez a hacer el proceso de colocar el rodillo ovalinera de carga. Ahora sí va con un ajuste excelente. Muy bueno ese ajuste. Un ajuste de inicio. Se va girando suave. Miro cómo están los bordes. Los bordes de la balinera, para que cuando entre el splinter, no vaya a tropezar con la balinera. Vamos a echarla un toquecillo para allá. Y ahí está excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alinear las ranuras con los rotos de los cuñeros. Por la muestra donde va la tuerca, veo que el de arriba viene de allá hacia acá. Y este entra de aquí hacia allá. O sea, aquí la tenemos excelente. Ya podemos empezar a colocar el splinter en su posición. Estamos utilizando un bulón de bronce. Voy a ubicarme en una parte más alta, para acomodidad. Así el golpe lo doy un poco mejor, más cómodo. Miro cómo están enfrentados los cuñeros excelentes. Y ahora vamos a instalar las cuñas. Las cuñas viene uno largo, uno corto. En este caso, en este modelo. Como son las mismas que tenía, preferiblemente voy a hacerles una pulida en el esmeril, antes de colocarlo. Entonces, el largo entra de aquí hacia allá y el otro entra en posición inversa. Uno en dirección diferente al otro, para que puedan hacer esa fuerza conjunta. Bueno. Vamos a llevarlo. Vamos a apretar un poco más. Prensa. Prensa. Correcto. Ahora vamos a meter este de acá. Se quedó bello. Voy a probar. Voy a probar si este entra un poco más. Correcto. Ya llegaron a su punto de ajuste. Vamos a colocar las tuercas. La media, por eso la media la despasa, la partí. ¿Cómo, cómo? Ya pasó al otro lado, ya pasó. Ajá. ¿Qué pasó? La media la despasa, la despasa. ¿Y entonces? No, media. Y mi muchacho, porque estaba así como silenciado. ¿No? Silencioso. Estabas como silencioso en el reporte. Aseguro las tuercas de las cuñas. Correcto. Voy a buscar una broca de media pulgada para el compañero de trabajo. Bueno, ahora seguimos con las tapas de lubricación que son supremamente importantes. Que las puntas las tenga. Sin ellas la lubricación no es permanente y se daña el sistema muy, muy rápidamente. Ya tenemos la primera. Aquí tenemos una llave. Esta llave entra en la muesca, en la muesca de la tuerca. Se acomoda al diámetro. Si en caso es más pequeña o un poco más grande. Cuando no se tiene la llave, muy seguramente las cogen esas en serio. Porque no tienen cómo hacer el giro sin dañar la tapa. Estamos colocando la tuerca. Tapa, tuerca, tapa de lubricación. Para este es por cargo 1721. Así es. Y esto, mis queridos amigos, hemos terminado con la instalación de la punta en un eje del entero por cargo 1721. Cuento que quedó eso nuevamente 0 kilómetros. Así es. Gracias. Ya. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.